Nayib Bukele se cansó del desorden en las escuelas y su gobierno ha empezado a captar adolescentes que peleen en los centros educativos. Ayer, 16 de mayo, siete adolescentes fueron captados por la Policía Nacional Civil y serán procesados por el delito de desórdenes públicos. El gobierno de El Salvador ahora impone orden hasta en las escuelas. Eso garantiza que ahora los hijos de los salvadoreños irán a estudiar y no a perder el tiempo en boberías. Atrás quedaron los tiempos en que los jóvenes estudiantes desperdiciaban sus estudios en peleas sin sentido. Por ejemplo, muchos recordarán los años en que los estudiantes se dividían en una especie de bandas internas como los técnicos y los nacionales. Pero si olvidaste eso, aquí te lo recordamos. En los años 2000 y parte de los 2010, los jóvenes se enfrentaban en bandos, los técnicos y los nacionales. Las batallas eran exageradas, pero cuando se les preguntaba por qué luchaban, ninguno sabía responder. Aquí siempre se pelea por quién es el mejor y quién es el peor. Por eso, aquí el Instituto Inframen es el mejor. Hablar de institutos técnicos y nacionales en nuestro país es sinónimo de rivalidad y hasta más. Si él me hace algo, pues no hay que dejarse uno. Hay que defenderse. Según el director del Inframen, el problema entre institutos técnicos y nacionales se originó a finales de los años 80. En la actualidad, expresa que también muchos jóvenes estudiantes se han visto influenciados por grupos delincuenciales. La rivalidad entre una familia y otra, ¿verdad? O sea, que una institución sea parte de o no sea parte de. Lógicamente, pues, no todos los estudiantes estudian en una institución, ¿verdad? Son los días. El Inframen tiene una población estudiantil de 2.000 alumnos, quienes dicen sentirse preocupados por el alto índice de violencia. Nomás salir de nuestra casa o salir de la institución, nosotros no podemos salir tranquilos porque tenemos el miedo a perder nuestra vida o ir a parar al hospital con un daño físico y emocional. El miedo de que nos vayan a hacer algo, como por ejemplo, nuestros compañeros que han sido asesorados. Por eso, tenemos miedo mucho a salir con la camisa roja. Las autoridades de este instituto expresan que para este año la seguridad ha sido mínima, pues solo cuentan con dos elementos policiales al interior del Inframen. Nosotros el año pasado teníamos una caseta permanente afuera de la institución, ¿verdad? Este año, lastimosamente, ¿verdad? No se los ha concedido y eso ha venido a afectar grandemente, ¿verdad? O sea, lo que es el perímetro. Seguridad de forma urgente es lo que solicitan, antes que ocurra otra tragedia. Para Bukele, esos tiempos terminaron y puso un alto de una vez por todas. Ahora, todo aquel jovencito que busque pleitos será puesto tras las rejas. Y es que ahora los estudiantes irán a las escuelas a aprender. El gobierno de Bukele ha implementado serios programas para el desarrollo educativo, desde tecnología de punta en las escuelas hasta poner a los reos a limpiar y reconstruir centros educativos. No es posible que tanta inversión y que tanto trabajo se eche por la borda cuando estos jovencitos, en vez de ir a estudiar, van a pelear. No tiene ningún sentido. En El Salvador, ahora la educación se respeta. Muchas gracias por el apoyo que nos está dando. Que ningún otro presidente que había anteriormente nos había ayudado tanto como el que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga y lo proteja siempre. Para mí es un gran apoyo lo que ha dado el presidente en medio de los computadores, porque este ya es un gran alivio por cada uno de nosotros. Una ayuda primeramente porque según lo que dijo ahí el señor viceministro que va a estar ya integrado al internet y los otros datos que necesitan, eso va a ser más fácil para que las clases sean más desarrolladas. En el pasado las cosas eran muy diferentes y aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. La institución que se debatía entre la vida y la muerte tras ser atacado a tiros por supuestos jóvenes del Instituto Nacional de Santa Lucía, mientras él junto a su compañero Rafael Ramírez, también fue conocido, viajaban en un bus de la Ruta 14 que hace su recorrido de San Salvador a San Martín. Es un grupo que va a sus casas, que iban en esta ruta y que de alguna manera se vieron involucrados en este ataque que les hicieron. ¿Pero qué genera este tipo de violencia estudiantil? Según el director del Inframen, los conflictos entre estas instituciones públicas es ya generacional y las pandillas están involucradas. Algunas pandillas han asumido algún liderazgo en las instituciones educativas, ha predominado una u otra pandilla. En ese sentido, el hecho de que la institución esté dominando determinada pandilla hace de que haya esas rivalidades contrarias entre los dos grandes grupos. Esto lo comprobamos esta misma tarde al llegar al Instituto Nacional de Santa Lucía en Nilopan, supuesto rival del Inframen. No fuimos atendidos por el director de este centro, pero sí pudimos escuchar comentarios de los alumnos sobre los jóvenes del Inframen y hasta hicieron señas vinculantes a pandillas. ¿Y qué le dijo el subdirector? No, 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 no. ¿Y qué le dijo el subdirector? No puede ahorita. ¿Que no puede? Sí, ahorita no, está ocupado. La violencia estudiantil se ha convertido en un foco contaminante para jóvenes que buscan superarse a través de una preparación académica. Las autoridades de las instituciones públicas dicen hacer lo suyo, pero el trabajo también depende de los padres de familia. El padre de familia controla a su hijo ahí en la casa. Nosotros controlamos a nuestro alumno dentro de la institución, pero hay un momento en que no está ni con el padre de familia ni con nosotros los maestros. Y ese momento, verdad, es el que el alumno tiene que tomar la decisión que es lo que le conviene, verdad, para su vida. La policía escolar es una de las estrategias impulsadas en instituciones como el Inframen. Sin embargo, aún no hace falta más por hacer. Van charlas, fortalecen valores, orientan.